qué tal amigos muchas gracias por visitar mi canal te invito a que te suscribas solo dale clic a botoncito este que te está apareciendo aquí en la parte inferior del vídeo y activas esta campanita amigo para que estés pendiente de las notificaciones que te lleguen cuando suba algún material nuevo con una nueva oportunidad para ganar dinero qué tal amigos para este vídeo vamos a hacer un retiro de la moneda de apolo por ahí varios compañeros desde hace pues ya algún tiempo que yo la recibieron y me ha estado solicitando pues el apoyo para enseñarles cómo se hace el retiro de las monedas y cómo convertirlas a bitcoin o a dólares entonces voy a hacer el proceso yo tengo aquí 34 mil 400 monedas y voy a retirar las la plataforma de apolo lo que es la blog change de apolo cobra una moneda por transacción así es de que recibiré 34 mil 400 y la voy a recibir aquí en la plataforma de idax por ahí un compañero me dijo cuál era que era lo que había que hacer lo cual le agradezco el apoyo pues porque no podía entrar yo por ahí creo que algunos también les está pasando lo mismo cuando intentan acceder a idax no les reconoce lo que es el código de autentificación el código que generamos pues con la autentificación de doble factor que es esta que está aquí entonces lo que me dijo que hiciera fue sincronizar voy a bajar mira lo que es aquí la aplicación entonces lo único que hice fue darle aquí y aquí donde dice configuración le damos en sincronizar el reloj con google esta opción para que se sincronice pues ahí lo que es la cuestión del reloj y de esta manera ya va ya te va a permitir acceder y te va a reconocer lo que es el código de autentificación para poder entrar a tu cuenta no así es de que si se está pasando eso amigo pues ahí está la solución gracias por ahí el compañero que me dijo cómo hacerle por eso no podía entrar por eso no había hecho este vídeo pero pues ahora vamos a hacerlo no entonces aquí tenemos mira lo que es la moneda de apolo aquí tengo yo lo que son vamos a ver tengo 11 monedas que bueno pues me estaba apareciendo desde que me registré me han estado apareciendo todas estas monedas solas te voy a dejar el enlace amigo por si te quieres registrar en esta plataforma la verdad no sé en qué consiste esta plataforma mira vamos a darle aquí en inicio constantemente hace agrega monedas y te fijas y cuando agrega las monedas pues nos regala monedas a las personas que estamos registrados en la plataforma no 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 hay tiempos no hay fechas no hay que hacer nada lo único que hay que hacer es registrarse y esperar hay personas que se han registrado ya tardado te digo no sé en qué consista la verdad que te regale o no te regale monedas no pero todas estas monedas que yo me he ganado pues ha sido porque me dice el registro y todas man estaba apareciendo pues 153 14 5500 17 monedas aquí 11 de apolo ya por aquí hice un retiro de una moneda que me dio muy buenas ganancias ya la retiré ya la vendí en fin si te quieres registrar te dejo el enlace para que te registres y te digo tienes que verificar te una vez que si decides registrarte aquí en tu correo le das id de verificación y tienes que enviar aquí una serie de documentos pues personales para que te verifiquen y que es registrado así de esta manera no con la palomita para que empieces a recibir a drops en automático entonces vamos a ir mira aquí a lo que es apolo esta manera ya se puede tradiar mira a pl se llama se puede tradiar contra bitcoin y contra etéreo como cualquiera de los dos pares entonces aquí está mira para si quieres vender yo no te recomiendo que vendas porque al parecer va a subir pero vamos a hacer el proceso para que veas cuál es no entonces voy a regresar mira al balance y vamos a darle ya que te registres aquí en la plataforma te vas aquí a apolo si no tienes la moneda de apolo pues te va a aparecer te van a aparecer todas así de esta manera no todas en cero entonces aquí nomás le pones a pl y ahí te va a salir la moneda le vas a dar donde dice depósito fíjate en esta parte le hace un clic y aquí te sale la dirección de la moneda de apolo no la vamos a copiar vamos a ir a lo que es la wallet de apolo aquí donde tenemos la moneda que nos ganamos y vamos a darle en en apolo aquí miren la parte está arriba en apolo aquí donde dice quien recibe vamos a poner la dirección que acabamos de copiar del monedero de idax que es esta es la que vamos a poner aquí aquí donde nos pide publique y vamos a dejar en cero no vamos a poner nada y en monto vamos a poner la cantidad de apoyo que tenemos que son 34 mil 400 un apolo no aquí vamos a calcular dice calcular lo que es el fin pues lo que es la comisión que te cobra apolo dice que no alcanza vamos a quitarle aquí mira una vamos a volverle a dar y ahí está pues no entonces si te fijas tienes que poner al momento que pongas la cantidad aquí tienes que poner tienes que descontar una moneda porque apolo lo que es de la blog chain de aquí de apolo te cobra una moneda de comisión no entonces voy a retirar 34 mil 400 más una que me va a cobrar son 34 mil 400 una que es el saldo que tengo y aquí pues vamos a poner nuestra contraseña ahí está ya lo que es mi contraseña recuerda que esta contraseña es tu contraseña de seguridad es la que debes de guardar porque es con la que pues se pueden hacer los retiros no vamos a darle en submit y ahí está si te fijas dice que ha sido efectuado el envío con éxito sólo queda esperar amigo ahí está mira 34 mil 400 monedas enviadas a lo que es la dirección de apolo en idax entonces pues aquí lo que queda es esperar a que llegue la moneda tengo 11 monedas nada más voy a pausar el vídeo amigo para en cuanto vea que aparezca la moneda aquí el saldo pues reanudarlo y proceder con el proceso para convertirlo a bitcoin o a dólares no para que veas cómo se hace bien amigos pues ya pasaron como una hora y media más o menos aquí tengo ya mira lo que son las monedas de apolo si te acuerdas tenía 11 monedas ahora tengo 34 mil 411 monedas de apolo amigo y pues vamos a hacer el proceso mira vamos a darle aquí tradiar la vamos a traer aquí mira tradiar a pl contra bitcoin vamos a vender las monedas a pl y vamos a quedarnos con bitcoin o aquí vamos a poner que se venda a precio de mercado mira si le doy aquí en market price le estoy diciendo que me venda la moneda al precio que se encuentra actualmente que son 27 satoshis cada moneda entonces le voy a decir que quiero vender el 100% de mis monedas a este precio no sea el precio que se encuentra en este momento voy a darle vender y si te fijas ya se ejecutó la orden ya aparece mira los bitcoin de este lado 0.008 28 y feria pues de satoshis en bitcoin ahora mira me voy a ir aquí a donde dice usdt y voy a seleccionar bitcoin ahí está mira ahí tengo seleccionado ahora lo que es bitcoin y voy a poner ahora que quiero vender también a precio de mercado para no enredarme pues con donde se encuentra donde puede llegar y nada de eso no sino que al precio que se encuentra actualmente que son seis mil 502 dólares por moneda voy a darle que quiero vender el 100% de las fracciones que tengo de bitcoin no si te fijas actualmente tengo cero dólares voy a darle vender en este momento y ahí se vendió vamos a esperar a que se actualice acá de este lado y ahí está mira 53 dólares con la venta pues de las monedas de apolo las monedas de apolo es decir las cambie a bitcoin y luego los bitcoin los cambié por dólares y actualmente me quedo con mis dólares que son 53 dólares no entonces pues así es como funciona amigo así es como se hace el proceso de venta con estos 53 dólares pues puedo comprar otras monedas aquí hay mira todas las monedas que yo puedo comprar puedo comprar de terreno si quiero con los dólares que me acabo de ganar puedo comprar el terreno que no sería mala idea porque este terreno ya bajó muchísimo y está próximo yo creo a una buena subida no entonces sería buena opción comprarlo pero bueno eso ya ya es decisión de cada quien yo por lo pronto creo que voy a dejar los dólares aquí para analizar bien qué moneda puedo comprar para que me dé rendimientos bien amigos pues ahí está era todo lo que quería compartirles ya vendí mis apolo parte de mis apolo porque yo tengo recuerden que tengo otra cuenta por aquí en la que tengo pues otro capital de monedas de apolo que no voy a tocar estas 45 mil monedas ahí las voy a dejar la otra la vendí las aquí las vendí porque consideré que la cuenta donde la tenía pues estaba comprometida no lo que era la clave privada esta cuenta donde tengo estas monedas pues ya tengo segura la clave privada la tengo muy bien guardada de hecho no la tengo en la computadora hice esta cuenta en apolo mandé mis monedas para acá y la clave la tengo pues en otro dispositivo que al que no tengo acceso a internet en él no eso pues me da seguridad de que ahí las voy a tener para cuando valgan más dinero y con las que vendí pues ya voy a empezar a hacer aquí algunas cositas en la plataforma de idax con este capital bien amigo eso es todo en este vídeo te deseo todo lo mejor espero que este material haya sido de aprendizaje de interés para ti te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito gracias y nos vemos pronto